mis hermanos bienvenidos a vida de santos hoy compartiremos la biografía san agustín obispo y doctor de la iglesia agustín significa consagrado bendecido augusto en latín era el que estaba consagrado a dios o el que era bendecido por la divinidad augustinus era un notivo de augustus o sea un pequeño consagrado un pequeño bendecido nuestro santo resultó ser muy bendecido por dios muy consagrado a la divinidad pero nada pequeño sino más bien un gigante en el espíritu san agustín ha sido uno de los santos más famosos en la iglesia católica después de jesucristo y de san pablo es difícil encontrar un líder espiritual que haya logrado ejercer más influencia entre los católicos que este enorme santo su inteligencia era sencillamente asombrosa probablemente no superada por ningún otro obispo sacerdote o doctor su facilidad de palabra ha sido celebrada por gente de todos los países en muchos siglos su sabiduría era portentosa de los 400 sermones que dejó escritos han sacado y seguirán sacando material precioso para sus enseñanzas los maestros de religión en todos los tiempos nació en tagaste norte áfrica en el año 354 su padre patricio era pagano de temperamento violento su madre mónica fervorosa católica era una gran santa tenía un hermano llamado un avicio gran amigo suyo durante toda la vida y una hermana que fue la primera religiosa en áfrica y para la cual el santo escribió la famosísima regla para religiosas en la cual se han basado los fundadores de comunidades en todo el mundo para redactar las reglas para sus congregaciones religiosas de niño era supremamente inquieto y aunque poseía una inteligencia envidiable y una memoria portentosa tenía que castigarlo con azotes para que estudiara porque lo único que le gustaba era jugar y divertirse sus padres lo enviaron a estudiar en cartago que era la ciudad más grande de la región pero en el colegio se dejó llevar por los malos ejemplos y su comportamiento no fue nada santo eso sí en las lecciones llegó a ser el número uno en las declamaciones el que más sobresalía en las discusiones académicas era admirablemente invencible pero su moralidad no era ejemplar muchos noviazgos asistencia demasiado frecuente a funciones y representaciones de teatro nada recomendables contra esto predica después toda la vida hasta los 32 años su existencia es cadena continua de faltas y en miserias morales de todo ello habla en su más conocido libro un libro que se hizo famoso cuando agustín se convirtió al catolicismo escribió el libro llamado confesiones que lo ha hecho famoso en todo el mundo su lectura ha sido la delicia de millones de lectores en muchos países por muchos siglos él comentaba que a la gente le agrada leer este escrito pero que cada causa conociendo los defectos ajenos pero no se esmera por corregir los propios la lectura de las confesiones de san agustín han convertido a muchos pecadores por ejemplo santa teresa cambió totalmente de comportamiento al leer tan bellas páginas primeros cambios cuando joven tuvo una grave enfermedad y ante el temor de la muerte se hizo instruir en la religión católica y se propuso hacerse bautizar pero apenas recobró la salud se le olvidaron sus buenos propósitos y siguió siendo un pagano más tarde criticará fuertemente a los que dejan para bautizarse cuando ya son de bastantes años para poder seguir pecando más tranquilamente luego leyó una obra que le hizo un gran bien y fue el hortensio de cicerón este precioso libro lo convenció de que cada cual vale más por lo que es y por lo que piensa que por lo que tiene cambio para más pero luego sucedió que tuvo un retroceso en su espiritualidad ingresó a la secta de los maniqueos que decían que a este mundo lo había hecho el diablo y enseñaban un montón de errores absurdos luego se fue a vivir en un libre con una muchacha y de ella tuvo un hijo al cual llamó adiódato que significa dios me lo ha dado encontrones con la mamá al terminar sus estudios en cartago volvió a su tierra a tagasta pero mónica no pudo aceptar de ninguna manera que su hijo viviera en un libre y además a la santa madre le causaban horror las herejías que agustín había aprendido en la secta de los maniqueos y que andaba repitiendo así que sin más ni más lo echó de la casa ella no quería hacer alcahueta de los errores de su hijo otro cambio luego leyó las obras del sabio filósofo platón y se dio cuenta que la persona humana vale mucho más por su espíritu que por su cuerpo y que lo que más debe uno es mirarse por formar y fortalecer es su espíritu y su mente estas lecturas del sabio platón le fueron inmensamente provechosas y lo van a guiar después durante toda su existencia una desilusión se dedicó a leer la santa biblia y se desilusionó porque le pareció que ese libro era demasiado sencillo y que no tenía el estilo literario de los libros mundanos y dejó por un tiempo de leer después irá suspirando de tristeza porque la leía con orgullo y por parecer sabio por eso no me agradaba porque yo en esas páginas no buscaba santidad sino vanidad por eso me desagradaba su lectura o sabiduría siempre antigua y siempre nueva cuán tarde te he conocido el bautismo en la pascua el año 387 agustín recibe solamente el bautismo de manos del gran archivispo san androsa en ese día también fueron bautizados su amigo alipio y su hijo ayudato que tenía 15 años con un día grande enormemente feliz la muerte de monja la santa madre no se cambiaba por mal y había logrado todo lo que anhelaba en esta vida la conversión de su hijo ahora podía partir contenta para la eternidad y entonces sucedió que viajando con agustín hacia el áfrica antes de embarcarse en el puerto de hostia en italia ella se subió a morir y llamando a su hijo le dije emocionada ya que me queda por esperar en esta vida ya lograba lo que más deseaba verte cristiano católico y expiró en sus brazos dulcemente agustín la lloró amargamente y durante toda su vida guardó el recuerdo como lo más precioso de su juventud en sus libros las confesiones habla bellísimamente acerca de esta santa madre sacerdote y obispo al volver a áfrica fue ordenado sacerdote y el obispo valerio y pone que tenía mucha dificultad para hablar lo nombró su predicador muerte dichosa en el año 430 el santo empezó a sentir continuas pudres y se dio cuenta de que la muerte ya le iba a llegar tenía 72 años y cumplía 40 años de ser temboroso católico un hombre sabio y santo y amable pastor era en misa el bárbaro se acataba en la ciudad de Ibuena para ascribirlo y él murió antes que la ciudad cayera en manos de semejantes tribunas a quien le preguntaba si no se le sentía temor por la muerte le respondía quien ama a jesucristo no debe tener miedo de ir a encontrarse con él pidió que escribieran sus salmos preferidos en grandes carteles en las paredes de su habitación para irlos leyendo continuamente quien en sus sermones había explicado bellísimamente los salmos durante su enfermedad curó un enfermo con solo colocarle sus manos sobre la cabeza y varias personas que estaban poseídas por malos espíritus quedaron libres de tan espantosos enemigos a lograr el santo por él San Osirio, el obispo que le acompañó en sus últimos días escribió después su biografía el 28 de agosto del año 430 se cumplió aquella frase famosa que él había escrito nos has creado para ti Señor y nuestra alma no encontrará la verdadera paz sino cuando logre descansar en ti ese día descansó en la paz del Señor y fue para siempre a gozar en el cielo de la verdadera paz la paz que nunca se va a acabar San Agustín te admiramos pídele a Dios para nosotros una conversión como la que te concedió a ti que era Dios y así sea Amén Hermanos este ha sido el video sobre la biografía de San Agustín espero les haya gustado y si ha sido así por favor comenten y denle like o suscríbanse y comparten hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima